Remind Mobile, su solución mobile Miami MLS. Aprenda cómo buscar tus listados por status. Baja a la tarjeta de My Listings y escoge abajo de My Office, My Listings y toca Done. Selecciona donde dice Active para ver otras opciones de status. Seleccione el que deseas usar y tocas Done. Participe en una clase de Remind Mobile ofrecida por sus Miami Trainers.